Tan solo contesté un mensaje en mi teléfono, lo atropellé, abusé de la velocidad y perdí mis piernas, atropellé a un niño, murió, tomaron de más, ahora estoy en la cárcel, abusé del alcohol, choqué con toda mi familia, los extraño tanto, perdí mi mano porque mi papá conducía a tomar un niño, y en el choque solo murió mi hijo, mi mejor amigo se volvió, no pudo quitarme de la mente esa niña, todo por querer ganar pasaje, mi mamá murió en el choque, por culpa de otra persona, Ma, contesté celular manejado, me atropellé a un ciclista, ahora está muerto, no crucé el puente peatonal, un auto me atropelló, ahora lleva seis meses en coma, el hubiera sí existe, y si no hubiera tomado, y si no hubiera contestado el teléfono, si no hubiera mandado un mensaje, si hubiera respetado el límite de mi, si hubiera respetado la vida, si hubiera hecho conciencia antes, si mis papás no hubieran tomado esa noche, no estaría solo, si mi mamá hubiera respetado el semáforo, mi hermanito viviría. El hubiera sí existe cuando actúas con toda conciencia. En lo que va de este año, miles de accidentes han causado pérdidas y tragedias. Han dejado una sociedad herida. Al menos uno de cada cuatro accidentes de tránsito que ocurren en Hidalgo tienen lugar en Pachuca. La tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en Pachuca es casi del doble con respecto a la media nacional. Desafortunadamente, todo esto ya pasó, pero ahora está en nuestras manos hacer conciencia para mejorar nuestra cultura vial. El hubiera sí existe cuando decides cuidarte y cuidar a los demás. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de jóvenes en el mundo. No respetar las señales viales es manejar con los ojos cerrados. Respetarlas puede salvar tu vida y la de los demás. El hubiera sí existe cuando decides hacer lo correcto. En el estado de Hidalgo, en lo que va del año, se han registrado 241 fallecimientos a causa de accidentes viales. 41 de estos han sido en la ciudad de Pachuca. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Tomé la combi, venía hacia mi casa. Cuando ya estoy en la ambulancia es cuando yo reacciono y pregunto qué es lo que pasó. Que me dijo que la combi se volteó. Yo sentí un dolor en el abdomen y de ahí otra vez me perdí. Y la paramédico me dice que se había volteado la combi. Me dice que mi mamá va en la combi. En la combi le hicieron la parada. En el puente había una persona que le hizo la parada. Y el de la combi quiso ganarle al camión. Entonces el camión quiso retornar y fue cuando se impactaron. Yo sentí que me iba a morir. No sé, en ese momento yo sentí eso. No pensé más. No pensaba más que me voy a morir. Decidí salir con mis amigos a una fiesta. Eran el chico. Estuvimos obviamente consumiendo alcohol. Regresamos a la ciudad de Pachuca. Y como a las 4 de la mañana yo tenía que meterme a mi casa. Pero pues no estaban mis papás. Entonces se me hizo fácil no llegar a mi casa y seguir la fiesta. Y ya como a las 6 y media de la mañana yo tenía mucho sueño. Y me dormí, me metí al carro con mi amiga y nos dormimos. Para esto yo me paso a la parte de enfrente del carro. Entre el copiloto y el que maneja. Y de regreso yo me dormí otra vez. Y pues ya no, ya no escuché, bueno ya no supe qué pasó. Desperté y estaba boca abajo. Solo vi sangre a mi alrededor, así debajo de mí. Llegan por mí los de la ambulancia, me ponen el collarín, me ponen la camilla. Y yo no sé qué hacer, o sea, todavía no lo creía. Y me dijeron que el que falleció era el que manejaba. Mi amiga desgraciadamente quedó paralítica. Yo me enteré muchísimo tiempo después porque yo no sabía, no me podía salir de mi casa. Desgraciadamente iba a exceso de velocidad, alcoholizado. Y pues fue algo que no pudo controlar. Como tanta irresponsabilidad, tanta inmadurez, tanta ignorancia, pueden llevar a tanto sufrimiento. Me llamó un primo, él me dijo que había una fiesta. Había que tomar carretera, era mineral del chico. Yo ya tenía mucho sueño, le pedí a uno de mis primos que nos regresáramos. Él no quiso. Dijo que no, que todos estábamos muy a gusto. Dije, bueno, ok, entonces yo ya me voy a dormir. Y lo único que hice fue ir al carro y dormirme en la parte de atrás, me acosté en la parte de atrás del carro. Decidieron ya regresarnos. Yo estaba dormida en el carro para entonces. Y no recuerdo cuando ellos fueron al vehículo para regresarnos a Pachuca. Y ya no me percaté cuando veníamos en la carretera. Yo desperté hasta, supongo que era ese mismo día en la tarde. Ya me habían hecho una cirugía, ya me había, había estado entubada, había estado muchas horas en el hospital. No recuerdo nada. Hasta ese día en la tarde que me tenían que trasladar al DF para otra operación. Fue cuando me di cuenta que habíamos tenido un accidente. Mi amigo, el que iba manejando, falleció. Mis primos sufrieron algunos golpes. Otro primo, él sí estuvo en coma cerca de un mes o un poco menos. Ni siquiera sabía exactamente qué era lo que a mí me había pasado porque tampoco lo pregunté. Tenía miedo de saberlo. Estuve cerca de cuatro meses, cuatro meses, sí, cuatro meses en hospitales. Bueno, desde el momento en que yo salí del hospital de aquí de Pachuca, que desperté y que me di cuenta, fue, luego, luego no sentí mis piernas. Han pasado tres años y continúo con la rehabilitación física. Era cumpleaños de uno de mis primos. Él cumplía 17 años. Él estaba viviendo con nosotros en la casa. Yo tengo una hermana. Y digo tengo porque a lo largo de este año he tenido que aprender a seguirla sintiendo cerca, aunque no físicamente. Como cerca de las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche, que mi mamá recibe la llamada de mi hermana. Estaban festejando el cumpleaños de mi primo y que llegaban más tarde a la casa. Como a la hora, recibimos la llamada telefónica de un agente de la policía federal informándonos que habían sufrido un accidente. Cuando yo entro a ver a mi hermana y a mi primo, la escena que mis ojos miraron fue desgarradora. Fue ver a mi hermana y a mi primo tendidos en dos planchas. Ellos venían a exceso de velocidad. El exceso de velocidad. Traían unos alcoholes porque habían ido a celebrar. ¿De dónde? No tengo idea. El coche lo que hace es salirse. Estamos haciendo todo lo posible, pero su hermana puede morir en cualquier momento. No te cae el 20. Y piensas que lo que te están diciendo no es para ti. Y cuando la desconectan y te dicen que oficialmente acaba de fallecer, has sido el peor momento. El peor momento. Tu vida toma otro sentido y tú como persona cambias. Si no hubieran agarrado el coche, si ya no se hubieran salido de donde estaban, yo creo que la solución hubiera sido que el conductor hubiera ido en sus cinco sentidos. La solución hubiera sido, la solución hubiera sido, la solución hubiera sido. Si el de la combi hubiera tomado sus medidas en lugar de ir en alta, si el recuaje pasaje en lugar de ir en alta hubiera ido en la de baja, yo creo que no hubiera pasado nada. Recapacitemos. Con una nueva cultura vial, lograremos llegar siempre a nuestro destino y veremos llegar sanos y salvos a nuestros seres queridos. Con una nueva cultura vial, aseguraremos el futuro de nuevas generaciones, revirtiendo las estadísticas, pues más allá de números, somos seres humanos, que formamos parte de una familia, de una sociedad. Únete a esta causa y sé parte de un cambio social que va a beneficiar a tu familia, a tu ciudad, pero principalmente a ti. El hubiera sí existe cuando decides cambiar de actitud. Vive la fiesta con responsabilidad. Si tomas, no manejes. Si la persona que te llama o manda un mensaje te ama y te respeta, comprenderá que no le respondes cuando manejas. Respeta los límites de velocidad. Respeta las señales de tránsito. Sé del paso. Sé un peatón consciente. Utiliza los puentes y pasos peatonales. Respeta el semáforo. Camina por la banqueta y toma las medidas de precaución necesarias. Respeta tu vida y la de los demás. El hubiera sí existe cuando comprendes que tú y todos los demás son igual de importantes. Lo que nos separa de alcanzar una sociedad respetuosa, armónica y tolerante, somos nosotros mismos. Por ello, es momento de trabajar juntos. Gobierno, empresarios y ciudadanos. Demostrar que podemos cambiar el dolor por la pérdida de familiares y amigos, por una sociedad plena y consciente. Llena de valores, que permita el cimiento de un mejor presente. El hubiera sí existe cuando somos conscientes de nosotros y nuestro entorno. El hubiera sí existe cuando decides cambiar de actitud. El hubiera sí existe cuando respetamos los reglamentos y los señalamientos viales. El hubiera sí existe cuando respetamos el derecho de paso. El hubiera sí existe cuando las empresas socialmente responsables deciden hacer la diferencia. El hubiera sí existe cuando cada uno de quienes formamos nuestra sociedad decidimos cambiar por el bien común. Por ti, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos. Recuerda, el hubiera sí existe y depende solo de ti. Piénsalo.